Es que me quieren bien, vinieron a contármelo Es que me quieren bien, trataron de ocultármelo Pero ahora lo sé y se me rompe el corazón Sabiendo que has caído, que buscando el paraíso Que has autodestruido, oído Sin preguntas, sin reproches, aquí estoy Sin reservas ni explicaciones, aquí estoy Como antes, como amantes, si prefieres Simplemente como amigos, cuenta conmigo Con ternura, con cariño, aquí estoy Porque siempre te he querido, aquí estoy Como antes, como amantes, si prefieres Simplemente como amigos, cuenta conmigo Cuenta conmigo Anda, pati Los que me quieren, van a criticar Los que me quieren, atraparon de impedírmelo Pensando en mi bien, se me rompe el corazón Sabiendo cómo estás, porque me duele muy adentro Toda tu infelicidad Sin preguntas, sin reproches, aquí estoy Sin reservas ni explicaciones, aquí estoy Como antes, como antes, como amantes, si prefieres Simplemente como amigos, cuenta conmigo Con ternura, con cariño, aquí estoy Porque siempre te he querido, aquí estoy Porque siempre te he querido, aquí estoy Porque siempre te he querido, aquí estoy Como antes, como amantes, si prefieres Simplemente como amigos, cuenta conmigo Cuenta conmigo Los moricos con esa mano pa' ti Todos esos artistas con la mano arriba Dímelo, dímelo Aquí estoy Gracias